¡Mirá! ¡Qué lindo! ¿Ves todo lo que construyeron acá? Acá tenía un jacabies así de barco, que fue un marido. Sí. Mirá. Otra casa. Maked room. Esta la abandonada, la otra vez. ¿Dónde está aquí? ¿Qué? Romero para la comida. Mira. Hay un container, mira a ver. Ya están cortando el pasta. Todo. ¿Qué están cortando? Pero si no hace falta. Mirá, transparente plantar. No. 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 No.